Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Pero fíjense ustedes cómo es la vida. Por ese mismo tema, formalismo, por asuntos técnicos, es que el Jurado Nacional de Elecciones no puede ampliar el plazo para recibir actas, plazo que se venció el miércoles 9 de junio a las 8 de la noche porque sería generar un precedente sumamente grave para los casos que puedan eventualmente volver a presentarse y porque sería injusto para todas aquellas personas que, por ejemplo, perdieron sus respectivas inscripciones cuando querían formar parte también de una contienda política de algún proceso electoral porque justamente la norma es la norma. En conclusión, esa misma situación que hoy la salva a Keiko Fujimori de regresar a la cárcel es la misma que ella pretende violentar diciendo por favor denme más tiempo, más plazo porque lo necesitamos, porque queremos meter más actas. Y miren qué incoherente puede ser Keiko Fujimori porque dice esto y hoy a través de un tuit le pide a la ciudadanía, a sus militantes, a sus simpatizantes que por favor, si tienen pruebas de fraude en mesa, que se las hagan llegar o que las envíen a los programas periodísticos, a nosotros, a los medios de comunicación porque le han volteado la elección. Es decir, nos han hecho trampa y literalmente utiliza la palabra trampa. O sea, cuando te conviene hay que hacer caso a la ley, a la norma, a lo establecido, a las reglas de juego y cuando no te conviene no. Esto creo que se explica de la mejor manera cuando llevamos la situación política a un ejemplo futbolístico, por ejemplo. A ver, ¿quieres ser futbolista? Ok. ¿Quieres formar parte de una selección? Ok. Tienes que saber que tienes que utilizar esta camiseta. Tienes que saber que van a ser 11 jugadores. Tienes que saber que te sacan primero la tarjeta amarilla y luego, si no, te portas bien, te sacan la roja y te pueden expulsar del partido. Sabes perfectamente que estás en la banca esperando. De pronto no te ponen como titular. Te pueden llamar o no te pueden llamar. Pero sabes que la cosa es así. Y que hay un árbitro. Y esta es la parte más importante. Si el árbitro determina que hubo gol, te puedes picar, puedes creer que hubo trampa, que el árbitro está a favor o en contra de tal o cual. Pero lo tienes que aceptar porque son las reglas de juego. Eso es democracia. Entonces, a todos aquellos que en su claro derecho están saliendo a protestar, están diciendo por favor que se respete la democracia, hay que entender que la democracia no solamente es cuando los resultados te gustan. Eres demócrata sobre todo cuando tienes la capacidad y lidiaría de reconocer que en un momento no ganaste. Y no con eso estoy diciendo ya que ICO perdió. No, no. Se tendrá que ver. Las actas, las actas, las observadas, ya pasaron por el pleno del jurado nacional de elecciones. Esa etapa ya terminó. Ahora viene todo lo demás para que finalmente sea este jurado nacional de elecciones el organismo máximo en materia electoral quien determine, quien proclame al ganador o a la ganadora. Todo parece indicar que va a ser el ganador y todo parece indicar también que el otro grupo no se va a quedar tranquilo. Al punto que la nueva aliada de Keiko Fujimori, que es Lourdes Flores Nano, en un discurso realmente, realmente condenable, es mi opinión, pero que, si me acuerdo o no, la acepten, se atrevió a insultar y llamar ladrón al jefe de OMP. Ni siquiera se está reconociendo al organismo electoral y han sembrado tantas dudas que en una última encuesta de datos casi la mayoría de los que han participado no creen en OMP, no creen en el jurado nacional de elecciones. Muchos consideran hasta el 65% que hubo indicios de fraude. Irregularidades, sí. Y que todas las irregularidades que puedan aparecer en esas actas lleven a que se anulen esos votos. Claro, eso es lo justo. Aunque esto beneficie a Keiko, aunque esto beneficie a Castillo. Por supuesto que sí. Pero de ahí hablar de fraude es desconocer el sistema democrático y transparente como se llevaron a cabo unas elecciones que fueron hasta reconocidas por organismos internacionales. Eso no se puede permitir porque la democracia es la que tiene que ganar, señores. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!